Os voy a enseñar la consola de Google. Vale, este es el Google Play Console que sería como el App Store Connect, más o menos. ¿Vale? Esto sería parecido. Es como todo lo de Google es bastante más confuso, con millones de opciones por todos lados, entonces, bueno, no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues igual, aquí podemos crear una aplicación, la vamos a crear con su identifier, ¿vale? Nombre de la aplicación, idioma predeterminado, qué tipo de aplicación es, gratis o pago, y que cumple todas las normas y lo de siempre, ¿no? Las leyes de exportación a Estados Unidos, esto sonará, y que vendes todo el mal diablo, básicamente, ¿no? Entonces, tú, tus aplicaciones, ¿vale? Te van a aparecer aquí todas, o las puedes filtrar, hacer lo que quieras, dentro de una aplicación. Esto sí que tiene Google, que lógicamente tiene mucha más información. Tiene mucha más información de análisis de uso, ¿vale? Aquí en el Play Store, pues, fijaros, ¿no? Un usuario, o sea, una aplicación que lleva siete años sin actualizarse. En fin, la gente se descarga cualquier cosa, fallos de las aplicaciones, ¿vale? Todo tipo de información, de las fichas que tienes, todo, ¿vale? En el menú de la izquierda, tenéis la bandeja de entradas entre los mensajes de Google que os va dejando, partes serán de publicidad y partes como esto, porque hay cambios que tienes que aceptar, ¿vale? Cambios fiscales y este tipo de cosas. Estadísticas, era lo que estábamos viendo, que puedes ver, pues, puedes ver temas de usuarios y demás. No sé cómo se mueve ahora. Pero, bueno, hay muchas más estadísticas, ¿vale? Lo que os quería enseñar. En temas de publicaciones, por aquí, pues, que ahora no hay ninguna. Tendrías las publicaciones que tienes pendientes, ¿vale? Las versiones que has lanzado. ¿Para qué países las has lanzado? Aquí es mucho más sencillo, porque aquí eliges directamente en qué país la quieres lanzar, ¿vale? Veis que aquí aparecen los países. Si queréis, podéis eliminar algún país. Si queréis que no aparezca, o si queréis en uno solo en beta, en otros en producción, en otros... Como queréis. Esto es la compilación que vais a utilizar en la versión. Esta es la que está lanzada. Entonces, aquí, cuando vais a crear una versión nueva, podéis crear una compilación nueva, subirla y lanzarla ahí. Fijaros que aquí, en la parte izquierda, tenemos la versión de producción y las versiones de pruebas. Pruebas abiertas, que esto sirve para cualquier usuario al que le enviéis el link o añadáis en Google Play. ¿Vale? O sea, pruebas abiertas al público en general. Pruebas que son válidas solo para determinados usuarios que añadamos nosotros. Pruebas internas solo para testes internos. ¿Vale? Igual, una lista de usuarios diferentes. Hay máximos de tester definidos. Y esto, pues, que se tiene que dar de alta antes de poder hacer pruebas. Los informes estos previos de lanzamiento, pues, te hacen sugerencias, ¿no? De... No tienes la aplicación optimizada. Si la tienes. Bueno, algo un poco así... Générico. ¿Vale? Aquí, en alcance y dispositivos, tenemos información general en qué dispositivos se encuentra instalada, en cuáles no. O sea, si ponemos franjas más amplias, pues, al final salen datos más completos, ¿no? Lo que os digo, hay bastante más información. Como veis, Google al final vive de datos y los saca a todos, ¿no? Catálogos de dispositivos con los que es disponible. Todo esto no... No, yo no lo tengo activo por lo que os digo, porque estas aplicaciones llevo sin actualizarlas toda la vida, ¿no? Los app bundles de estos son... Como el fichero que hemos subido al App Store, ¿vale? En Android hay dos tipos de ficheros que se pueden generar. Los APK, que son los que se han usado siempre. Que es el fichero ejecutable, el que te lo pone a enviar en un email y tú lo puedes instalar en tu Android. ¿Vale? O los bundles de estos, las app bundles, que, bueno, que son los ficheros diferentes con más información, básicamente, ¿vale? Que aquí fijaros que Google ya os está diciendo, oye, utiliza esto en lugar de los APK. ¿Vale? Pero de momento se puede utilizar todo. Configuraciones, pues, tenemos aquí diferentes tipos de configuraciones. Presencia en Google Play Store es nuestra ficha, lo que se le ha publicado en el Market. ¿Vale? Con diferentes idiomas, nombres de las aplicaciones, descripciones, descripción completa, icono de la aplicación, imágenes que puedas poner, vídeos que quieras poner, capturas de pantalla, para tablet, bueno, pues de todo, ¿no? Lo mismo un poco. Estas fichas de Play Store personalizadas, si no me equivoco, es que las puedes crear para diferentes países y públicos objetivos y demás para que sepa verlas cambiar. ¿Vale? Países específicos y demás. Los experimentos estos es para hacer pruebas, ¿sabes? Es decir, saco dos fichas del Play Store diferentes y veo cuál funciona mejor, ¿no? Cuál hace que se descargue más la aplicación la gente, cuál se descarga menos. Como veis, todas estas configuraciones están mucho mejor en el Play Store. Tienes muchas más opciones que en Apple es más estándar, ¿no? Porque en Apple es Apple el que se encarga de que tu aplicación se mueva, se la descargue, no, no. Configuración de la tienda, pues en qué categoría está tu aplicación, qué tipo de aplicación es, datos de contacto, etc. Servicios de traducción, si queréis que os traduzca automáticamente textos de la aplicación. Los análisis de Play Store, pues más información igual de desde dónde vienen los usuarios que llegan a tu aplicación, si son búsquedas en Google Play, si es explorando, si es a través de terceros. Una información súper completa, ya os digo. Aquí podéis hacer de todo. Calidad, pues podéis ver aquí valoraciones. Bueno, pues nos saldrán todas las valoraciones, las medias, por fechas, cuándo tenía valorando, comentarios, de todo, ¿vale? El Android Vitals es temas de fallos en la aplicación, cuántos fallos tienes, porcentajes, fallos de bloqueo, fallos de otro tipo. Por aquí te aparecen temas de batería, si estás dañando la batería con alguno de estos fallos, si son fallos de estabilidad de la aplicación. Bueno, un poco todo, ¿vale? Vale. Monetizar. Si queremos que nuestra aplicación sea de pago, si queremos que tenga suscripciones, códigos promocionales, parecido a la App Store, vamos a ver lo mismo. Y poco más. Hay alguna información más por ahí, pero bueno, ahora mismo tampoco. Tampoco aporta mucho más. Vale, entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que tanto en producción, ¿vale? Que podemos editar la versión que tenemos en producción, como en pruebas. ¿Vale? Podemos crear nuevas versiones. Al darle a crear nueva versión, aquí vamos a ir configurando como hemos hecho antes, ¿vale? Qué versión vamos a utilizar. Nombre de la versión, nota de la versión en inglés y en español, para que él luego lo ponga donde debe. Y aquí, en esta parte, es donde subiremos nuestras compilaciones. Al darle a subir, podremos subir una compilación que hayamos creado. ¿Vale? O añadirla de la biblioteca, si ya la teníamos subida y no la teníamos publicada en ningún sitio. ¿Vale? ¡Gracias!